Bueno, vamos a ver cómo se hace el análisis dimensional de una ecuación. Mira, por ejemplo, si queremos saber si una ecuación es correcta o no, por ejemplo esta, lo primero que tenemos que hacer es, donde hay un igual o un más, ponemos un punto y coma. Con lo cual estamos dividiendo la ecuación en tres partes, ¿lo ves? Aquí tenemos una parte, aquí tenemos otra parte y aquí tenemos otra parte. Bueno, pues ahora tenemos que poner las unidades de cada una de las letras. Tú te tienes que saber que la velocidad viene dada en metros partido por segundo, la aceleración viene dada en metros partido por segundo al cuadrado y el espacio viene dado en metros. También si quieres lo puedes poner así, el espacio viene dado, bueno, es una unidad de longitud, la velocidad es una unidad de longitud partido por tiempo y la aceleración, o sea, la velocidad es una magnitud cuyas dimensiones son longitud partido por tiempo y en la aceleración, pues las dimensiones son estas, longitud partido por tiempo al cuadrado. Pero bueno, esto creo que te va a liar más que otra cosa, así que céntrate en esto. Venga, pues entonces, aquí como es velocidad, pues ponemos metros partido por segundo y como aquí hay un cuadrado, pues ponemos un cuadrado, ¿lo ves? Aquí pues lo mismo, velocidad, metros partido por segundo y como hay un cuadrado, pues ponemos un cuadrado. Aquí hay un número, los números no tienen unidades, así que nada. La aceleración, metro partido por segundo al cuadrado. El espacio, en metros. Ahora ya resolvemos los cuadrados y aquí hacemos la multiplicación. Mira, aquí que me queda metro cuadrado partido por segundo al cuadrado. Aquí que me queda, pues también metro cuadrado partido por segundo al cuadrado. Y aquí me queda metro por metro, metro cuadrado partido por segundo al cuadrado. Fíjate que estos dos están multiplicando, no te líes con esto, esto es como si fuera metro partido por uno, con lo cual estos están multiplicando, metro por metro, metro cuadrado. Y abajo, pues segundo cuadrado por uno, segundo. Ya está, así de fácil. Por cierto, esto acuérdate de que es como si fuera m elevado a uno, s elevado a uno, y aquí sería uno por dos, y de aquí sale este dos. Y aquí sería uno por dos, y de aquí sale este dos. ¿Vale? Y aquí lo mismo. Uno por dos, aquí te sale este dos. Y uno por dos, aquí te sale este dos. Y eso que se oye de fondo es mi perrito. Bueno, pues como aquí te sale lo mismo, es que te sale todo igual, pues entonces ponemos que la ecuación es correcta. Vale, ya tenemos la primera. Vamos a hacer otro ejemplo. Para que te quede esto más claro, venga. Venga, vamos a ver si esta ecuación de dimensiones es correcta. ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es poner donde hay un igual, un punto y coma, y donde hay un más, un punto y coma. Vale, ya tenemos esto dividido en tres partes. Una, dos y tres. Vale, fíjate que este número es como si no estuviera, ¿eh? Esto es nada, los números no los tengas en cuenta porque no tienen dimensiones, no tienen unidades. Venga, aquí el espacio en metros y el tiempo en segundos. Mira que bien. La velocidad, metros partido por segundo, y el tiempo al cuadrado en segundo al cuadrado. La aceleración, metros partido por segundo al cuadrado, y el tiempo, segundo, como está al cubo, pues al cubo. Insisto, acuérdate, el espacio viene dado en metros. La velocidad, en metros partido por segundo. La aceleración en metros partido por segundo al cuadrado. Y el tiempo, que no lo he dicho antes, pues lógicamente en segundos. Esto es lo que te tienes que saber para resolver estas ecuaciones, para hacer el análisis dimensional de estas ecuaciones. Venga, pues ya acabamos de hacer las cuentas. Bueno, aquí está claro que queda metros partido por segundo. Muy bien. Sí, vale. Un mensajito más. Y aquí es como si fuera metro por segundo por segundo partido por segundo, con lo cual se va este con este, y ves que me queda metro por segundo. Ah, mira, qué bien. Te queda lo mismo. Y aquí es como si fuera metro por segundo al cubo, es como si fueran tres segundos ahí multiplicando, tres S's. Y aquí esto así. Con lo cual, se me va este con este y este con este, y me queda al final metros por segundo. Con lo cual, efectivamente, al final me va a quedar metro por segundo, metro por segundo, y metro por segundo. Que es lo mismo que si quieres poner dimensionalmente más correcto. Lo voy a poner con otro color. Por ejemplo, con azul. Pues es como si fuera, o con amarillo, da igual. L por T, porque es longitud por tiempo. Aquí L por T, porque es longitud por tiempo. Y aquí longitud por tiempo L por T. Pero ya digo, aquí te lo explico solo con metros y segundos y estas cosas, con las unidades, y yo creo que te queda más claro. Bueno, pues al final, esto, esto y esto queda igual. Son iguales. Con lo cual, la ecuación es correcta. Vale. Venga, vamos a hacer otra, a ver si con otra te aclaras mejor todavía. Mira, otras dos, te pongo aquí. A ver, te dicen que si de estas dos ecuaciones son correctas o no dimensionalmente. Bueno, pues lo primero que hacemos, como siempre, donde hay un igual, o donde hay un más, punto y coma. Ves, y dividimos esto, digamos, en tres parcelas, en tres sumandos en este caso. Y aquí, pues lo mismo, donde hay un igual, punto y coma, donde hay un más, punto y coma. Y tenemos esto dividido en tres parcelas, tres sumandos. Venga. Ponemos entonces las unidades, la velocidad, en metros partido por segundo. Ahí está la velocidad también, en metros partido por segundo. La aceleración, metros partido por segundo al cuadrado. Y el tiempo al cuadrado, por segundo al cuadrado. ¡Qué fácil! La velocidad, metros partido por segundo. La velocidad, metros partido por segundo. Aceleración, metros partido por segundo al cuadrado. Y aquí, por segundo. Bueno, estas ya las tenemos hechas. Ya las tienes así, ya no las puedes simplificar más. Te quedan metros por segundo y metros partido por segundo. Estas ya están claras. Pero aquí, bueno, por segundo cuadrado, con segundo cuadrado, se te va y te quedan metros. Con lo cual, fíjate que estas ya son distintas. Y en cuanto haya dos que son distintas, la ecuación es incorrecta. Bueno, pues lo ponemos aquí. Ecuación incorrecta. Bueno, pues vamos a hacer la otra, venga. Aquí tenemos metro partido por segundo, ¡oh, qué fácil! Aquí también tenemos metro partido por segundo. Mira qué fácil es. Y aquí queda metro por segundo partido, porque esto es como si fuera partido por uno. Luego se multiplica lo de arriba por un lado y se pone arriba. Y lo de abajo por abajo, segundo cuadrado por uno, segundo al cuadrado. Así. Pero bueno, sigo, para que no te líes. Date cuenta de que segundo al cuadrado es como si fuera segundo por segundo, con lo cual se me va este con este. Y me queda metro por segundo al final, ¡oh, qué bien! Metro partido por segundo, metro partido por segundo y metro partido por segundo, pues sí, son iguales. ¿Ves aquí? Lo voy a separar, que no nos liemos. Veamos, como son iguales, la ecuación es correcta, dimensionalmente. Venga, vamos a hacer ya otras dos y acabamos con esto, ¿verdad? Bueno, dos no. Vamos a hacer tres. Venga, vamos a hacerlas rápidamente, que yo creo que a estas alturas ya te habrás enterado más o menos bien. A ver, tenemos la primera. Mira, tenemos aquí un igual, punto y coma, un más, punto y coma, y tres sitios donde poner las unidades. Venga. La velocidad, metro partido por segundo. El tiempo, pues en segundos. Se me va este con este, y al final me van a quedar aquí metros. Muy bien. Velocidad, metro partido por segundo. Espacio, metros. Bueno, pues al final, como esto es como si fuera metro partido por uno, metro por metro, metro cuadrado. Y segundo por uno, segundo. Con lo cual, fíjate que aquí ya te da distinto. Con lo cual está mal. Luego la ecuación es incorrecta. La tercera parte de la ecuación, esto de aquí, es que ni lo hacemos, porque ¿para qué? Si ya sabemos que es incorrecta. Con lo cual, pues nada. Venga, otra. La de la derecha. Ponemos aquí los puntos y comas, donde hay iguales y máses. Si hubiera un menos, también un punto y coma. Es que siempre han salido Vs, o sea, iguales y máses, pero si fuera menos 3a me daría lo mismo, más o menos. Me da lo mismo. Ponemos un punto y coma y ya está. Venga, metro, segundo cuadrado, porque es aceleración. Aquí en la velocidad sería metro partido por segundo partido por tiempo, que es en segundo. Aquí el 3 no tiene unidades, así que pasamos de él. Y la aceleración, metro, segundo, cuadrado. Bueno, seguimos. Metro, segundo, cuadrado. Aquí también metro, segundo, cuadrado. Y en el del medio, esto si lo ves es como un castillo. Luego se hace el de abajo, o sea, el de arriba por el de abajo se pone arriba. El metro por uno se pone arriba. Metro por uno. Y los dos del medio, segundo por segundo, se ponen abajo. Con lo cual, si seguimos para abajo, pues me queda aquí metro partido por segundo al cuadrado. Aquí también metro por uno, metro y abajo. Segundo por segundo, por segundo al cuadrado. Y el tercero también era metro partido por segundo al cuadrado. Con lo cual, como las tres son iguales, iguales, uy, pues la ecuación es correcta. Por lo menos dimensionalmente. Ecuación correcta dimensionalmente. O ecuación dimensionalmente correcta, mejor dicho. Dimensionalmente. Vale, vamos a hacer la que nos queda. Esta de aquí. Venga, punto. Vaya, que se va. A ver, ahí. Vale, aquí tenemos un punto y coma, y aquí otro punto y coma. El espacio, en metros. Velocidad, metro partido por segundo, por segundo. En el otro lado, el 2 es un número, se va, no tiene dimensiones. La aceleración, metro segundo al cuadrado, y el tiempo al cuadrado, segundo al cuadrado. Ah, mira que fácil, porque este segundo que está multiplicando se va con este que está dividiendo. Y aquí este segundo al cuadrado se va con este que está dividiendo. Con lo cual, me queda metro, aquí también me queda metro, y aquí también me queda metro. Bueno, pues como son iguales, lo ponemos aquí, iguales, pues lo ponemos ecuación correcta dimensionalmente. Así que nada, ya tenemos el vídeo. Yo creo que te puedes haber enterado bastante bien de cómo se hace el análisis dimensional de una ecuación más o menos sencilla. Así que venga, le damos a guardar ya. Muy bien.